Porque arrancamos tu programa favorito La tengo clarísima en este caso Lo que opino de ella personalmente divina Porque no la conozco Ahora, mediáticamente Me parece que está haciendo un juego perverso Porque nadie iría a buscar a Cami Mayan Para una nota, chicos, si no fuera por ese Ahora te puedo pedir Yo entiendo su opinión Y la super respeto más allá de que puedo o no pensar igual Lo que digo es Es el mismo caso de Eva La ex de Facu Moyano Sin embargo, frente a Eva nos parece que es fantástico O sea, el pibe no tiene hijos Eva estaba casada Pero lo mismo, la compensación económica Tiene que ver con la cantidad de años Que vos compartiste al lado de una persona Obviamente que si estás casada Probablemente tenga más chances Quiero aclarar esto Que tenga más chances De cobrar De que esa compensación sea exitosa Y pueda cobrarla que quien no se casó Ahora, el reclamo Para eso menos parecido Dos años juntos, tres o cinco No tenía ni un perro en común Y vino acá a sentarse A reclamar exactamente Lo mismo que está reclamando La ex de Cali Estoy hablando de otra cosa Yo estoy hablando El reclamo para mí no se lo van a dar A ninguna de las dos De compensación económica Pero lo que yo estoy diciendo Eva Vergiela ya era Eva Vergiela Trabajaba con Guido La conocíamos Nos gustó o no Más o menos Antes de Moyano Esta chica Antes de Macalistar No la conocía Nadie Perfecto Igual Por eso Todos somos iguales Hay que aclarar bien este punto ¿Cuál es la diferencia entre la libreta roja y la no libreta roja? Cuando vos te casás Es una sociedad conyugal Es decir Todo lo que se genera Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!